hola lindas bienvenidas a otro vídeo de limpieza y como ven está lluvioso en este día todas estas semanas estuvo de lluvia pero bueno aquí tengo bueno aquí estoy en mi cuarto y estas camas son de mis niños de mimi y de jordan entonces lo voy a pasar allá en su cuarto de ellos ahora sí lo voy a pasar allá en su cuarto ahora sí van a dormir allá casmí en me has ven y privacy pero si aquí estoy viendo cómo lo voy a acomodar estoy viendo quería poner las camas juntas pero la verdad no cabía entonces no había espacio para las dos juntas ponerlas pero bueno entonces cada quien lo puse separado bueno aquí estrellando también guardando la ropa de invierno en una bolsa estoy poniendo mi ropa las chamarras todo para guardar también y también aquí este anoche quien aquí si no tengo más ropa y mi esposo también su canastita tiene una canastita de la y que ponga y su ropa de de su ropa de él cuando llega de trabajo se cambia entonces ahí no me tiene un revoltijo pero bueno lo bueno que encontré aquí man y ya tengo aquí para mi starbucks lo bueno costó la limpiada y aquí este ya este voy a poner ya puse pues todo en la bolsa y este ya nada más lo voy a poner ahí que es para él que es para el frío lo que que es lo que puse ahí y chamarra así bla 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 porque aquí lo ando aplastando porque pues para que se haga más así chiquito la bolsa y uso este pegamento jurex como le quieran llamar es de mi esposo y no los quiera y los tiene tirados y dije mami si esto lo puedo usar para muchas cosas entonces aquí nada más lo uso yo ahí para ponerle para que es de o que es pues lo que tiene adentro porque un ever no like se me olvida todo a mí hola lindazo ya es otro día y este les mostré cómo quedó la cama de mi niño experto se los muestro y este miren el bugbear esto ya no lo pude quitar porque mi esposo me dijo que perdió la herramienta para quitar eso pero dice que él tiene una dice que él tiene una herramienta pero me dice que yo no voy a poder que está muy pesado y que no sé qué tanto le digo tú nada más préstame la herramienta y yo me encargo mi hijo dice no dice está muy pesado ok whatever entonces tú quítalo este pero ahorita nada más voy a barrer ahí abajo porque si hay mucho cochinero y todavía aquí miren miren aquí tengo un cochinero también no sé si ven mucho mejor tengo un cochinero tengo que barrer todo y mapear aquí también no sé si aquí a organizar también tengo otro cochinero no sé si se acuerdan no dice acuerdan cuando organice ahí aquí le voy a dar un clip de ese vídeo para que lo vayan a ver este pero así lindos ahorita les voy a enseñar cómo quedó aquí miren pues esta es la cama de mi niño jordan para acá es la cama de mi niña miren esa es su cama y pues así quedó nada más que tengo tiradero aquí de mi niño mi bebé está jugando miren aquí mi bebé está de chillón mb no sé si tenga sueño ven papi y cuando me haciéndome que no me dijeron que tenía ya bigotes mija ya tengo bigotes ya siempre que me los quité ay so sweet y el so sweet pero bueno ya voy a apurar a limpiar no pone música si no no hago nada me voy a subir mi cortina para dar más claridad porque pues está oscurito aquí ando viendo los zapatos también mis zapatos y de mi esposo cuáles me quedan o cuáles ya no quiero y cuáles son los de invierno va a guardarlos y así y ando viendo y limpiando también ahí atrás había un cochinero y mi tomasito aquí miren como chicle y pues aquí ya ando barriendo y ya después me voy a poner a mapear y aquí sigo este viendo los zapatos y acomodándolos ahí ahí abajito ahí donde está esa repito como se llama mesita abajo ahí pongo los zapatos de mi esposo este solo de él ahí y también hay aquí recibos también los veo de que es ok you never know creen pero sí ahí mi esposo lo tiene un tirador de recibos de aguas o sea ahí es su like su own zone ahí pero tiene un despapalle mi esposo tomasito que quería el teléfono y yo estoy tratando de ignorarlo de no dárselo porque hay no mucha tecnología como que no no quiero así que aquí lo ignoré y seguí yo limpiando hasta ya más después si se lo se lo di porque ya nada más me estaba ahí estorbando mi bebé no podía barrer bien y se llevaba la basura para allá y ay no dije ok pues en el fondo bueno pues a mí me da mucha pena enseñarles mi pared como está ahí de negro de molde de feo pero pues ni modo así es miren como está de feo como les dije este no sé si se acuerdan cuando mi esposo ahí pintó y miren como ya quedó este bien feo y pues no hacemos nada como les digo porque pronto si dios quiere pues nos vamos a mover pero miren aquí ya no sudando de que eso es ni que nada aquí haciendo que hacer se suda aquí va a poner a remojar mi mapeador porque pues si salió negrito lo voy a poner a remojar también aquí ya voy a guardar mi calentón creo que no ya no estaba muy bien funcionando pero no sé si mi esposo lo vaya a arreglar yo nada más lo voy a guardar a ver si lo arregla y aquí ya estoy acomodando las cajas para atrás tengo aquí muchas cajas porque cuando me mueva pues voy a usarlas para poner ahí mis cosas para empacar ahí por eso los pañales que cuando mi bebé sacaba sus pañales los guardo las cajas aunque ahí me estén estorbando pero yo sé que los voy a ocupar después y aquí en la cama donde mi niño duerme ya ahí se me olvidó moverlo y barrer mensa pero bueno ya barrer y ya también se lo acomodé a mi niño en su cama así es como más o menos dejé miren no sé si como les dije no sé si se acuerdan que ahí cuando mi esposo arregló ahí lo pintamos y todo y pero miren como ya está de feo el año pasado no sólo aquí en unas varias casas yo creo que en las casas viejas así les pasó también la pared que estaba cayendo mucho mold no sé por qué entonces yo pensé que nada más nosotros pero no también en otras casas también no sé por qué pero este sí quedó bien horrible y como les digo que ya pronto si dios quiere nos vamos a mover pues no vamos a arreglar eso no estamos arreglando a esta casa porque no nos pensamos quedar entonces y el señor del dueño no mucho hace no hace mucho caso en en arreglar aquí la casa so so we aren't so so are we we're not gonna arreglar esta casa y nada para que se quede para otra persona no pero anyways por esa razón también quité la cama de mis niños porque digo no quiero que estén todo eso nasty y como ven llama a pie barry mi cama así la dejo porque digo para qué lo tiendo no baris y ser y además otra lo volvemos a descender verdad y yo no quiero hacer una como otras gentes otras youtubers que tienen su cama pretty que así se duermen yo así como soy no me gusta aparentar cosas que no aparentar a ser alguien que no soy yo así siempre dejo mi cama nunca nunca lo tiendo nada más antes de dormir lo sacudo mi cama porque si hay polvo y así dejo mi cobija y de mi niño el si siempre lo destiende por eso se lo se lo tendí mi niño si si duerme aquí al lado de mí se va a dormir al lado de mí en este ahorita mi bebé hizo más tiradero andaba jugando pero ya se me durmió lo que sí les voy a enseñar mis niños es que doblen su cobija porque miren cómo está tirada miren eso sí les voy a enseñar llegando de la escuela porque también ellos así lo dejaban aquí en su cuarto en mi cuarto bueno tenían su cama aquí donde mi cuarto así también pero ahora sí les voy a decir que lo doblen porque aquí sí se puede como caer a alguien está como para bajito está para abajo aquí están en el piso pero déjeme entendérselo a mi niña porque llegando le quiero enseñar que lo doblen lo sacudan porque aquí está el polvo así más o menos lo voy a decir que lo doblen así miren ya no está como así todo tirado para abajo pero así miren quisiera enseñarles ya limpio aquí bien limpio pero estos niños este mi bebé nunca con él nunca puedo tener limpio con mis niños porque son niños y pues siempre me van a hacer tiradero si me faltó acá ahí ahí si me faltó solo que ya me cansé lindas y ya casi voy a ir por mis niños ahí también pronto voy a limpiar ahí siento que hay cosas que todavía ocupo ahí pero ya la mayoría de aquí de mi cuarto ya guardé ya doné ya tiré y un despapaya miren ahí están los zapatos de mi esposo mi canasta la ropa de él y sus uniformes de mis niños aquí como les digo aquí su ropa su canastita es de mi esposo tiene chores y camisas esa camisa blanca es de mi niño Jordan hasta lo iba a colgar y ya ven como son los hombres los guys casi todos son así de que no son organized y me tenían despapaya y mi esposo entonces también tenía este pantalón es de calor y lo guardé de frío pantalones de frío sleepy todavía me falta lindas me falta lavar los trastes y cocinar me falta y barrer a mi sala y mi cocina pero pues yo creo que este video ya se hizo largo pienso yo así que mejor ya me voy me di la trompa así que ya mejor este me voy a despedir y nos vemos en la próxima bye por favor suscríbete like y share si quieres suscribirte y like bye mientras tanto aquí mi bebé agarró mi cámara pueden creer no sé cómo lo prende porque está medio difícil como pa él para que lo prenda gracias gracias chau mi Gracias por ver el video.